Buenas tardes, buenas noches, soy Sugei López, la chica de la red y llego con un nuevo tutorial El día de hoy vamos a utilizar una aplicación lector de pantalla para personas, baja visiones ciegos Total, yo ya la tengo activada en mi celular Entramos a Play Store, esto y va la aplicación y ahora se llama así Android Accessibility Suite Ok, esta es la aplicación, como yo ya la tengo activada Nos salimos de aquí y nos vamos a ajustes Entramos a accesibilidad Aquí ya la tenemos, ahora nos vamos a Talkback Aquí ya tengo la aplicación Talkback, ya la tengo activada Aquí la podemos activar o desactivar cuando ya no la quitemos Ok, entramos a ajustes para checar la configuración Ya las tengo configuradas aquí Yo voy a presionar y me va a leer todo lo que aparece en la pantalla Volumen de la voz, usar volumen multimedia Verbosidad, tocar, usar sensor de proximidad El sensor de proximidad no controla la voz, desactivado Otras opciones, encabezado Ok, si quiero subir mi pantalla con dos dedos en abiertos como una V Voy a deslizar hacia arriba para subir mi pantalla y hacia abajo para bajarla Aquí la estamos subiendo y vamos a leer más Volumen del sonido, usar volumen multimedia Exploración táctil, act, interruptor Aquí subimos y acá abajo Navegas reducción volumen de audio Ok, pues aquí estamos ya otra vez en Talkback Vamos a leer un poquito Cuando Talkback está activado Proporciona mensajes de voz para que puedas usar el dispositivo sin mirar a la pantalla Puede resultar útil a personas invidentes o con visión reducida Para desplazarte por la pantalla con Talkback Desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para moverte por los elementos Toca dos veces un elemento para activarlo Arrastra dos dedos para desplazarte Para desactivar Talkback Toca el interruptor Aparecerá un marco de color verde Toca el interruptor dos veces En el mensaje de confirmación toca aceptar A continuación toca aceptar dos veces Ok, aquí ya estamos en las aplicaciones otra vez que me da cuenta Y voy a presionar una vez en el escalero Instagram Toca Internet Correo Galería Grabadora de ajustes Screen record Más aplicaciones Ok, aquí están las aplicaciones Quiero deslizar hacia el lado Contrario Voy con dos dedos en abierto Página dos de cinco Y voy a estar Mensajes En mensajes Tocar Presioné yo dos veces O una vez Para entrar aquí Como yo la tengo en un solo toque Una vez presiono Si tú la tienes con dos toques Dos veces presiono Aquí una vez presiono Crear botón Y otra vez para entrar Aquí vamos a poner Nuevo mensaje El nombre del remitente A la persona que se lo vamos a enviar Nos vamos a saltar Si Tocar y no te impulsado el elemento Y voy a escribir mi mensaje H mayúscula H mayúscula H mayúscula Y está leyendo la letra que presione O, O, L, 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 A, A Tecla de espacio Hola Ok Ya me leyó un mensaje Otra vez Lista Pensionamos la pantalla Hola Cuadro de edición Para enviar aquí Y enviar Me va a leer Y al otro toque Me lo va a enviar Ok Para borrar Vamos a borrar En retroceso Retroceso Espacio Y me está borrando todo el mensaje Y nos salimos de aquí Página 3 de 5 Y pues aquí estamos en aplicaciones otra vez Pues este fue el tutorial del día de hoy Espero que les gusten Y les va a servir de mucho A mí me ha servido Porque yo soy una persona con baja visión Y los veo en el siguiente tutorial Espero que tengan un día agradable Bendiciones para todos